Música 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 Es que se ha llamado un ton cuando he caminado Música 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 Bájate esto, bájate esto un poco porque se te ve ahí la marca de... Comiii No Ahí estáis, hijos de puta ¡Cabro! Bueno, ya acabo, ¿eh? Uno ¡Falcón Punch! ¡Oh, oh, oh! Sí, a ver, ¿puedes sentar? Hola, amigo ¡Oh! ¡Más que vosotros aquí! Dani, que todavía se seguía viendo, ¿eh? Ya, por eso, porque... Ahí estáis, ¿y yo? Ahí estáis, ¿y yo? Ahí estáis, por fin, mi hermano ¿Se acuerdan, hombre? Deja que... Te vas a... No te vas a ir haciendo bien... ¡También! Aquí vas a tener que hacer un corte de la vida Tiene que... Quiero ir a un concurso Curso 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 Gracias.